Bien, mucho se ha hablado de la prestación del servicio de justicia, sobre todo de la justicia a la hora de investigar y de sancionar delitos federales en la provincia de Santa Fe, a vida cuenta de los índices de violencia, del índice de homicidios y demás, y de la inseguridad que lamentablemente venimos arrastrando los santafesinos desde hace décadas. En breve se va a dar un encuentro calificado de inédito entre jueces federales que vendrán a respaldar a funcionarios judiciales de la provincia de Santa Fe con los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto será el 12 de mayo, vamos a hablar con Marcelo Gallo Tagle, es integrante de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Federal, uno de los organizadores de este encuentro. Marcelo, gracias por atendernos y la primer consulta está relacionada con la carga simbólica que va a tener esta reunión y la presencia de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nada más y nada menos que en un foco para el narcotráfico en la Argentina como es Rosario. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, coincido con ustedes. El mensaje es muy potente porque la concurrencia a esta convocatoria que organizo a JUFE, la Corte concurre en forma íntegra, concurren también integrantes de la Cámara de Casación, de la Cámara Federal, jueces federales y distintas instituciones, entre ellas la Asociación de Magistrados que por supuesto va a estar presente y varias de las autoridades de nuestra asociación van a acompañar ese día porque no solo es el mensaje, es el convencimiento de que esta muestra de solidez y de unión para respaldar a los jueces de la provincia de Santa Fe, puntualmente la de Rosario, que están atravesando estos hechos, que deben ser atendidos y tomar las medidas necesarias para evitar que se reiteren, es importantísimo que nos muestre a todos un nido. No hay solamente jueces amenazados en la provincia de Santa Fe y específicamente en Rosario, también hay fiscales que son nada más y nada menos que los encargados de llevar adelante las investigaciones. De hecho, las comunicaciones que nosotros hace más de 10 años venimos haciendo por este tema, es cierto que hay más de un fiscal o integrante del Ministerio Público que han sufrido el mismo tipo de amenazas o de atentados como los que estamos cuestionando y criticando. Doctor, ustedes tienen una visión bastante amplia de lo que está ocurriendo con la prestación del servicio de justicia, un servicio fundamental, además está aclararlo, a nivel nacional. ¿Hay otras jurisdicciones donde los jueces estén marcados por los delincuentes, amenazados, jueces o fiscales en este caso? ¿Hay otras jurisdicciones que estén pasando por una situación parecida a la que se está viviendo en la provincia de Santa Fe y más concretamente en la ciudad de Rosario? Sí, hay otras jurisdicciones, sobre todo en las zonas de frontera, donde son fronteras calientes, donde hay situaciones semejantes a esta. Creo, sí, que en este momento quien está en peor situación es Rosario, indudablemente. Pero nosotros no desatendemos que hay, sobre todo lugares fronterizos, hay fronteras calientes que están sufriendo los mismos ataques. Y una de las formas, hay muchas para trabajarlas, pero una de las cosas que más venimos reclamando para poder fortalecer todo este trabajo que se está haciendo es la cobertura de las vacantes. Rosario tiene un porcentaje muy alto de juzgados vacantes que sería de muchísima utilidad poder cubrirlos rápidamente. Claro, y justamente iba ahí mi próxima pregunta. ¿Cómo elevaría la calidad de la respuesta del servicio de justicia si se pudieran cubrir esas vacantes? Que, de hecho, charlábamos aquí hace unos días con los representantes del Colegio de Abogados de Santa Fe y hay algunas que por lo pronto en la provincia de Santa Fe están pendientes de cobertura hace más de un año. Ese es un tema que seguramente van a abordar. ¿Y cuáles son las soluciones para ese particular? A ver, una aclaración de la primera parte de la pregunta. El tema de la calidad, si bien siempre todo es perfectible y nosotros podemos mejorar en todos los aspectos de nuestra vida, pero la calidad que ya de por sí los magistrados de Santa Fe y de la ciudad de Rosario en particular han demostrado en el empeño de su trabajo es superlativo. Y lo destaco más todavía porque no es que se ha bajado la calidad, sino que han puesto esfuerzo personal para poder multiplicarse y atender más de un juzgado, como ocurre en la actualidad, pero lo que nosotros estamos reclamando es que estamos exigiéndole a una sola persona que se haga cargo de la actividad, en algunos casos hasta de tres juzgados por momento, y estamos atentando contra la propia salud del que está a cargo el juzgado con el riesgo de seguir generando más vacantes. Entonces, el problema es que no es que se haya bajado la calidad de la respuesta porque hay un juez a cargo de más de un juzgado, sino que es un desgaste físico y mental del que está a cargo de toda esa actividad que no es justo que se haga cargo por falta de cobertura de vacantes. Hay que hacernos cargo de más de un juzgado, los magistrados lo van a hacer como lo están haciendo hasta ahora, pero en realidad es una desatención impropia a la cobertura de las vacantes que tendrían que estar cubriéndose, con lo cual la calidad no es lo que está en juego sino la salud del que está al frente de cada tribunal, de más de un tribunal. Y la forma de solucionarlo, en parte, es lo que una de las vías es este desembarco de un número importante de gendarmes que han ya enviado a la provincia, pero las medidas tienen que continuar, el poder cubrir las vacantes nos permitiría una mayor presencia de un titular en un juzgado para estar más encima de cada cuestión y poder informar y hacer un relevamiento mucho más preciso de las falencias y las cuestiones que sería necesario ir cubriendo. Pero Fuerzas de Seguridad es el primer, junto con las vacantes, el primer esfuerzo que hay que cumplir para cubrir estas necesidades. Claro, y una arista muy importante de esta problemática se da a puertas adentro del servicio penitenciario, porque en Santa Fe tenemos demostrado que efectivamente muchos de los ataques y amenazas a magistrados y otros funcionarios del Poder Judicial fueron organizados por narcos que están presos, no solamente en dependencias del servicio penitenciario de la provincia de Santa Fe, sino en algunas cárceles federales fuera del territorio santafesino. También aquí hay que ser poco, ¿no? Por supuesto que sí. De hecho, si ustedes hacen un seguimiento de todos los comunicados que ha sacado la asociación en estos últimos 10 años, un poco más, sí hacemos foco en todos estos temas y hemos dedicado párrafos muy puntuales en lo que se refiere al servicio penitenciario, pero también para ellos darle asistencia, porque también es cierto que el servicio penitenciario en cierta medida está desbordado para poder dar una adecuada prestación de un servicio que es el que se requeriría para una cárcel que cumpla con la función que tiene que cumplir. Con lo cual, es cierto que también se está un poco desmadrando esa situación, pero por falta de recursos también en el servicio penitenciario. También son víctimas a veces de todas estas cuestiones que ahora estamos señalando, ¿no? Doctor, recordemos para finalizar brevemente entonces, ¿de qué constará la actividad prevista para el 12 de mayo con la presencia de los ministros de la Corte en Rosario? Bueno, a ver, fundamentalmente es mostrar el comprometido apoyo de todos los integrantes del Poder Judicial en las distintas áreas que nos toca ocupar. Más allá de las instituciones que vamos a acompañar, jueces federales, miembros de la Cámara Federal, de la Casación Federal y fundamentalmente los cuatro ministros de la Corte, creo que es una muestra de un compromiso muy sólido en aras a ser nosotros quienes levantemos la voz para mostrar no solo el apoyo a la situación de lo que está ocurriendo en la provincia, sino también el acompañamiento para evitar esa soledad que siente quien prácticamente si no está abandonado en sus funciones, sin tener ningún tipo de respaldo y resguardo con las altas, la alta complejidad de las causas que está manejando. Doctor, ha sido muy amable. Muchas gracias por estos minutos para con Canal B o Santa Fe. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Buenos días. Buenos días.